Hola, en este vídeo vamos a resolver algunos ejercicios sobre funciones trigonométricas y sus inversas. En este ejercicio vamos a ver qué pasa con ángulos mayores que dos pi, es decir, mayores que 360. Para ello tenemos que tener claro que cuando le sumamos 360 grados a un ángulo es como haber dado una vuelta completa a la circunferencia y por tanto estamos en el mismo sitio. Así que como ángulo estamos considerando el mismo ángulo, sumar 360 grados a un ángulo es como no hacer nada. Vamos a ver a qué ángulo se corresponde 43 partido por 6 por pi radianes. El múltiplo de 6 más cercano a 43 es 42, así que podemos escribir 43 como 42 más 1 partido por 6 por pi. Y esto podemos verlo como 7 más 1 sexto por pi. Es decir, tenemos 7 pi más 1 sexto de pi. 7 pi es 6 pi, que son 3 vueltas completas a la circunferencia, más pi, que es el ángulo de 180. Por tanto, este ángulo, quitamos las 3 vueltas completas a la circunferencia y tenemos que es pi más 1 sexto de pi. Si queremos verlo en grados, es lo mismo que 180 grados más 180 grados partido por 6, que es 30. Entonces este, en realidad, es un ángulo de 210 grados. 210 grados es 30 pero en el tercer cuadrante. Así que, si vemos este ángulo en el tercer cuadrante, tiene las mismas razones trigonométricas que el ángulo de 30 grados, pero ambas con signo negativo. Es decir, el seno de 210 es menos el seno de 30, que es menos el seno de 30, que es menos raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 210 es el cociente entre ambas cantidades, menos 1 medio partido por menos raíz de 3 partido por 2, que es 1 partido por raíz de 3, que racionalizando, vale, raíz de 3 partido por 3. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para ángulos negativos. Un ángulo negativo se puede ver como avanzada en la circunferencia, pero en sentido contrario al habitual. Si el sentido positivo en matemáticas es el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, el sentido negativo es el horario o el mismo a las agujas del reloj. Vamos a ver cuánto vale 3 pi cuartos radial. Sabemos que pi cuartos radiales son 45 grados, así que multiplicado por 3 tendremos 135 grados. Ahora, como tenemos un signo negativo, lo que hacemos es empezar en 0 y recorrer 135 grados, pero en sentido negativo, en el sentido de las agujas del reloj. Así que nuestro ángulo de menos 135 grados es el mismo que el de 225, pero recorriendo la circunferencia en sentido positivo. Por tanto, el seno de menos 135 es el mismo que el seno de 225 y nuevamente tenemos que son las razones trigonométricas de 45, pero en el tercer cuadrante, donde tanto el seno como el coseno son negativos, menos raíz de 2 partido por 2, el coseno de menos 135 es lo mismo que el coseno de 225, que es menos raíz de 2 partido por 2, y la tangente de menos 135, que es el coseno de menos 135, que es el coseno entre ambas cantidades, que vale 1. El haber definido las razones trigonométricas para valores reales cualesquiera nos permite definir la función seno. La función seno es una función periódica que a partir de 2pi empieza a repetirse y va tomando los mismos valores en 0 que en 2pi y a partir de ahí se va repitiendo con periodo 2pi. Por tanto, es una función que tiene como dominio el conjunto de todos los números reales. Para cualquier número real podemos calcular su seno. Si pensamos en la imagen de esta función, todos los valores del seno están entre menos 1 y 1. Por tanto, la imagen de esta función es el intervalo cerrado menos 1 a 1. Lo mismo podemos hacer para la función coseno, que vuelve a ser periódica de periodo 2pi. En este caso, el dominio de la función vuelve a ser el conjunto de todos los números reales y la imagen vuelve a ser el intervalo cerrado menos 1 a 1, ya que los cosenos de todos los ángulos están entre menos 1 y 1. Por último, la función tangente también es periódica, pero tiene periodo pi, ya que si dos ángulos difieren en pi, su tangente es la misma. El dominio de la tangente son todos los números reales, pero tenemos que tener en cuenta que cuando el coseno vale 0 no podemos dividir por 0. Por tanto, la tangente no está definida. El coseno vale 0 en pi medios y en todos los ángulos que son pi medios más un múltiplo entero de pi. Entonces, estos son los valores que tenemos que quitar del dominio. Son puntos que no están en el dominio de la tangente. Son los puntos en los que vemos que hay una asíntota vertical. Por otro lado, vemos que la imagen de la tangente son todos los números reales. Cualquier número real es la tangente de algún ángulo. En este ejercicio vamos a resolver una ecuación trigonométrica. Vamos a hallar todas las soluciones reales de la ecuación coseno de x igual a menos 1. Primero vamos a hallar la solución entre 0 y 360 grados. El coseno de x vale menos 1 cuando el ángulo x es igual a 270 grados o a 3pi partido por 2 radianes, que es la unidad que utilizaremos cuando estemos tratando con funciones. Pero como la función coseno tiene periodicidad 2pi, todos los ángulos que son este ángulo más un múltiplo de 2pi o menos un múltiplo de 2pi también son soluciones de esta ecuación. Es decir, todas las soluciones serán x igual a 3pi medios más todos los posibles múltiplos de 2pi. Esta k es un número entero, un número positivo, negativo o 0. Vamos a resolver ahora un ejercicio parecido. Vamos a hallar todas las soluciones de la ecuación seno de x igual a 1 medio. Entre 0 y 2pi hay dos ángulos que tienen seno 1 medio. Por un lado, x igual a 30 grados, que es pi sextos medido en radianes, y x igual a 150 grados, que es 5pi sextos medido en radianes. Pero ahora tenemos que tener en cuenta la periodicidad de la función seno. Es decir, si sumamos un múltiplo de 2pi a cualquiera de estas soluciones, seguimos obteniendo soluciones. Así que todas las soluciones serán, por un lado, pi sextos más todos los múltiplos de 2pi, y 5pi sextos más todos los múltiplos de 2pi. Esto nos permite definir lo que se llaman las funciones trigonométricas inversas. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se define el arco seno? Responde a la pregunta, dado un valor entre menos 1 y 1, ¿cuál es el ángulo que tiene ese seno? Como hemos visto en los ejercicios anteriores, hay varias respuestas posibles. Lo que se hace para poder definir una función es elegir la única respuesta entre menos pi medios y pi medios. Por eso, el arco seno es una función que tiene como dominio el intervalo menos 1, 1, y como imagen el intervalo menos pi medios, pi medios, que es donde hemos elegido que tome valores el arco seno para que tenga una única solución posible. Lo mismo podemos hacer con la función arco coseno. Dado un número entre menos 1 y 1, tenemos que determinar cuál es el ángulo que tiene ese coseno. Nos quedamos con el único ángulo que tiene ese coseno entre 0 y pi. Por tanto, el arco seno es una función que tiene dominio igual al intervalo cerrado menos 1, 1, el mismo que la imagen del coseno, y cuya imagen es el intervalo 0 pi, que es la que hemos decidido fijar. Por último, tenemos la función arco tangente, que responde a la misma pregunta. Dado un valor cualquiera de r, porque hemos visto que la imagen de la tangente es r, ¿cuál es un ángulo que tiene esa tangente? En principio hay infinitos. Nos quedamos con el único que esté comprendido en el intervalo menos pi medios, pi medios. En este caso abierto, porque los valores menos pi medios, pi medios, no están en el dominio de la función tangente. Por tanto, el dominio de la función arco tangente es todo r y su imagen es el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Vamos a calcular algunos de los valores de estas funciones. Por ejemplo, vamos a calcular el arco seno de menos raíz de 3 partido por 2. Tenemos que localizar un ángulo cuyo seno sea menos raíz de 3 partido por 2. Como hemos visto en otros vídeos, el seno de menos 60 grados, que está en el cuarto cuadrante, es menos raíz de 3 partido por 2. Así que el arco seno de menos raíz de 3 partido por 2, ya que el arco seno es la función inversa del seno, es menos 60 grados. Tenemos que medido en radianes, que nos interesa cuando hablamos de estas funciones, es menos pi partido por 3 radianes. Vamos a calcular ahora el arco coseno de raíz de 2 partido por 2. Tenemos que localizar un ángulo cuyo coseno sea raíz de 2 partido por 2. Ese ángulo es 45 grados. El coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Por tanto, el arco coseno de raíz de 2 partido por 2 es 45 grados. Que medido en radianes, que son las unidades que nos interesa utilizar, es pi partido por 4 radianes. Por último, vamos a calcular un arco tangente, el arco tangente de menos 1. Necesitamos un ángulo entre menos pi medios y pi medios que tenga tangente 1. Sabemos que la tangente de 45 grados es 1, por tanto la tangente de menos 45 grados es igual a menos 1. Así que el arco tangente de menos 1 es menos 45 grados, que medido en radianes es menos pi cuartos. Con esto termina el vídeo sobre funciones trigonométricas y sus inversas. Espero que os sea muy útil.